Actualizando esto que se había puesto mal Vale, pues vamos a echarle un vistazo al nuevo diario de desarrollo del Joy 4 No tengo ni idea de qué trata, ¿vale? Creo que son distintos elementos Vale, voy a poner música que sea monetizable en YouTube, supongo ¡Hombre! ¡Mono Attack! Muchísimas gracias, tío Muchísimas, muchísimas gracias, Manu, tío Joder, estamos en 75 subs, ¿eh? Podemos llegar este mes a los 100 Muchísimas gracias por ese Prime, Manu 15 mesazos, tío 15 mesazos, hermano ¡Qué puta barbaridad! Vale, pues, ¿está sonando ya la música? Sí, lo que pasa es que suena todo bajita Sí, va a ser un 12 horas, chicos Si llegamos este mes, quedan 15 días todavía O sea, yo creo que podemos conseguirlo 25 subs en 15 días Creo que no es una locura En fin, voy a subir un poco la música por aquí para que lo oigáis Vale, pues vamos a echarle un vistazo al nuevo diario de desarrollo de Herseferon 4 Se llama Cajón Desastre, la secuela Lo redacta Argeo, antiguo director de desarrollo de Imperator Romex, chicos Una velita por Imperator Romex, si os lo podéis permitir En fin, saludos a todos En el diario de desarrollo de hoy vamos a echar un vistazo a algunos detalles de unas pocas características que van a llegar al juego con No Step Back Además, vamos a adelantarnos un poco a los acontecimientos Y voy a decir que no va a haber diario de desarrollo la semana que viene Volveremos a la acción la semana siguiente con más cosas que ver Vale, creo que esto es justificable por varios asuntos En primer lugar, yo creo que no queda mucho desarrollo del Hoy 4 Y no deben tener nada que comentar Y si ni siquiera nos hacen el típico diario de desarrollo de los mods O el típico diario de desarrollo de mirad el nuevo arte que estamos introduciendo en el juego o algo así Es porque o no tienen nada que comentar O la semana que viene va a ser el anuncio de la fecha de lanzamiento Yo en principio pensaría más que no tienen nada que comentar A que no a lo de la fecha de lanzamiento Ojalá sea la fecha de lanzamiento, lo veremos la semana que viene Pero yo en principio sería conservador Vale, buenas drag por cierto En primer lugar, tierra quemada Una de las tácticas que utilizaron los soviéticos durante la defensa de la invasión alemana Fue quemar la tierra En No Step Back podrás utilizar poder de comando Para darle la opción estratégica De desactivar ferrocarriles en el evento De hacer una retirada táctica Bueno, o sea, nos podemos Perdón, eh Nos podemos cargar ferrocarriles a la hora de retirarnos No me termina de convencer el icono Supongo que no es final Vale, aquí lo vemos Botón de tierra quemada Supongo que no es final O sea, llega a ser el típico verde oscuro de Joy 4 Que daría de puta madre Pero así Rosa creo que no llegará ni de coña Vale, con esto nos cargamos Bueno, desactivamos los ferrocarriles No nos los cargamos, ¿o qué? Me pregunto qué hay que hacer luego para activarlos A ver si lo explica Vale, los visuales están en Work in progress, ¿no? Están siendo desarrollados Entendible Dice que esto lo utilizaron los soviéticos No creo que solo lo puedan utilizar los soviéticos ¿No? Aquí aparece que los alemanes lo pueden utilizar también Tiene sentido, supongo Vale, activado a nivel estatal Cada ferrocarril presente Recibirá daño completo Y será inmediatamente marcado Haciendo su seguro de que Nuestros trabajadores No intenten repararlo Vale, o sea, tú te lo cargas Y los trabajadores O sea, las fábricas no se ponen a repararlo automáticamente ¿Ok? Vale, aparecen así, ¿no? Como que están Desactivados Baja la música Voy Voy, perdón Perdón Voy a bajarle un pelín Que no se está oyendo, creo Pero bueno, aquí lo vemos Como aparecen en la ventana de construcción Y aparece como que están desactivados los de Osmark, ¿no? Las reparaciones pendientes Nos mostrar Aparecerán de manera distinta En la cola de construcción Y no recibirán trabajo En vez de reactivar Todas estas manualmente Puedes activar El estado De De tierra quemada En un estado directamente De la misma manera Que lo activaste, ¿vale? O sea, básicamente Tenemos que volver A este botón Con el que lo hemos activado Y desactivarlo, ¿no? Para Para poder Volver a trabajar en ellas Y de esta manera Comenzarán a repararse Las líneas de ferrocarril La tierra quemada Es una mecánica Muy simple Pero es potencialmente Tiene efectos potencialmente De devastadores en los invasores De forma adicional A la conversión de raíles Que existirá En un ferrocarril Capturado Dañar al ferrocarril Aquellos ferrocarriles dañados Deben ser reparados Para continuar Mandando suministro Hacia adelante Me pregunto Si te encuentras Un ferrocarril desactivado Si puedes construir ferrocarril En esa provincia Rollo Yo que sé Vas a por los soviéticos Si te encuentras Que han desactivado Los ferrocarriles ¿Qué puedes hacer con ellos? Entiendo que una vez Encuentres O sea Domines la provincia entera Podrás Desactivar tú La tierra quemada Manualmente ¿No? Bueno Habíamos considerado Extender algunos efectos A las fábricas Hemos determinado Que esto iba a afectar Mucho al equilibrio Más de lo que querríamos ¿No? ¿Tendrás que repararlos? Sí O sea Hay que repararlos Pero tendrás que Entiendo que tendrás que Dominar El estado completo ¿No? Si tú conquistas Un estado en el que Han desactivado Los ferrocarriles ¿Sabes? Muy buenas bundes Tácticas preferidas Hemos tocado esta característica De forma breve Durante un diario de desarrollo Previo De todos modos Debido a algo de feedback Positivo Que hemos recibido De la comunidad Y desde dentro Del equipo Hemos hecho algunas alteraciones A cómo va a funcionar Esto ¿Vale? Vale Que esto es cierto Que lo presentaron previamente Que iba a ser Como indicarle A tus generales Qué táctica Querías que utilizasen Preferiblemente Previamente Tú ibas a seleccionar Una táctica preferida A nivel nacional Dándole un Modificador positivo A que esa táctica Fuera elegida En combate Tus generales Y mariscales Del campo Ahora van a poseer La posibilidad De poner Su propia táctica ¿No? O sea Vale Vamos a Vale Esto es un poco De microgestión Supongo Pero supongo Que está guay O sea Básicamente Antes seleccionábamos La táctica Que queríamos Que se utilizase De forma preferida A nivel nacional Y ahora vas a poder Podérsela poner A cada general Y a cada mariscal De campo Bastante chulo Esto Si quieres poner Una táctica En concreto O quieres que tal general Utilice una táctica Yo que sé Por el motivo Que sea Pues puedes hacerlo ¿No? Bastante chula Esta novedad Esta mejora Mejor dicho Porque la novedad Ya estaba A nivel 5 Se te dará Elegir Entre una táctica Preferida Para tus generales Esto representará Su escuela de guerra Su doctrina De escuela de guerra Y va a ser una elección Que afectará Todas las unidades Bajo su comando Hemos de notar aquí Que no estamos eliminando La táctica preferida A nivel nacional Sino que Vale Que la prioridad Va a ir un poco Siendo a nivel nacional Luego la del mariscal Del campo Y luego la de general Puedes por supuesto Poner En las tres categorías La misma táctica Aunque esto Reducirá nuestra flexibilidad De manera generalizada Y potencialmente Hará que seamos Muy fácil Que nos hagan Counter Que nos contrarresten Una táctica Esto nos va a dar Algo más de flexibilidad También Pues si juegas Un poco con esta táctica ¿No? Queríamos Evitar Un Un juego De piedra Pelotijera En este juego Con estas tácticas Y para emular Un poco más La Doctrina natural De la lucha De un general Hemos escogido Hacer esta elección Permanente Para los generales O sea que En el momento En el que un general Te alcanza El nivel 5 Y escoges Su doctrina Eso es permanente Para siempre Tío Me parece un poco Loco eso Bueno Redespliegue estratégico Esto es algo Que ya estaba disponible Como ya habíamos Mencionado previamente El redespliegue estratégico Ahora va a hacer uso De los ferrocarriles Para estimular un poco La recolocación Estratégica De tu ejército Esto se va a aplicar De manera distinta Según el camino Que trate de encontrar Nuestro Nuestras tropas Resultando en elecciones Que serán sensibles Donde haya rutas De peso O algo así Bueno básicamente Que el redespliegue estratégico Va a ir calculando En función De la cantidad De tropas Y de los ferrocarriles Que haya Un poco La ruta que hará ¿No? Vale Vale En este caso Iban en ferrocarril En esta imagen Como estamos viendo Tendrían que ir en ferrocarril Hasta Leningrado Y después Moverse hasta aquí arriba Y como Tiene que dar mucha vuelta Lo que hacen es Parar en esta provincia De aquí Como que toman un autobús Se van hasta aquí Toman el ferrocarril Esta provincia Y ya llegan Hasta su objetivo Mola Mola O sea como que La IA tiene en cuenta Un poco De forma óptima Cuáles son las rutas Que tiene Por las que tiene que viajar Está bastante chulo eso Vale Y aquí estamos viendo Un poco lo mismo ¿No? Vale Aquí por ejemplo Por lo que sea Optimo Entiende que es un poco Más óptimo Hacer este camino Por lo que sea ¿No? Este es un poco raro En vez de ir Desde aquí Hasta aquí Directamente Como que hace un Recorrido un poco extraño ¿No? La verdad Pero bueno Dice que va a ser Un poco difícil Considerar Que es lo óptimo En cada caso Vale Y eso es todo Por el diario de desarrollo De hoy Y que volverán El día 29 Chicos ¿Creéis que anunciarán La fecha de La fecha de lanzamiento La semana que viene? No creo ¿Eh? Un diario de desarrollo Pequeñito Como podéis ver No creo que anuncien La fecha de desarrollo De lanzamiento La semana que viene Pero podría coincidir Ya que en principio No hay nada Tampoco me creo Que no tengan nada De lo que hablar Pero viendo Lo escuálido Que es este diario de desarrollo Me puedo creer Que no nos lo anuncien La semana que viene En plan de que realmente Un les queda trabajo Que hace Etcétera Pero bueno No hay mucho más Que ver Por este diario de desarrollo Chicos Un poco sad Supongo Vamos a comentar Otras cositas Ahora Lástima O sea A nivel De resumidas cuentas Tierra quemada Yo le pondría Otro nombre A lo de la tierra quemada Porque aquí Básicamente No estás como quemando tierra Estás desactivando Ferrocarriles Yo lo llamaría Desactivación de ferrocarriles O desactivación estratégica De ferrocarriles Las tácticas preferidas Pues lo han mejorado Esto un poquito Y básicamente El despliegue estratégico Pues que va a tener en cuenta Distintas funcas Un diario desarrollo Pequeñito Pero bueno Concreto Con lo que se propone Y esas cosas Vale Pues no sé Lo dejamos por aquí Chicos Voy a echar un vistazo A otra cosita Y es que ayer Anunciaron La facción Del gran Katai Para Para Warhammer 3 Y es que ¡Gracias!